Si Alan Wake 2 no detecta tu control o mando, esto suele suceder porque los controladores de tu control no están funcionando correctamente o están dañados. Por lo que sigue los pasos de este video para aprender cómo solucionar los problemas de control en Alan Wake 2 de una manera rápida y fácil. Este tutorial aplica a Windows 11 y Windows 10. 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 Windows 11. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.